Ahorita tengo 3 Tengo 3, tengo 3 ¿De qué consejo me estás hablando millonario? ¿Cómo va tu fin de semana por allá? Tranquilo No llevo cargador Que vergüenza wey, que vergüenza wey Te pegue wey No wey, no te ves wey Ah, es un buen spot wey Ah, están acá conmigo wey No, acá tengo atrás uno de mi wey Atrás de mi, atrás de mi, atrás de mi Este está tocado, 108 wey Están abajo wey Dos, era el equipo del Ve, está solo wey, yo me puse una pata acá wey Es que nos va a caer el otro equipo eh, ponte pilas wey Vienen 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 acá wey Vienen acá wey Sí, a dónde marca este vato wey Yo me subo contigo wey Yo me subo contigo wey Sí, por eso te digo que hay que agarrar aquí wey Es interesante over here C'mon Look, pre Level one shield on a mark over there Running with a full squad Attention Look, there's a mark over there Replicator Replicator incoming These will pierce them Fire Tendente Creo que hay uno tumbado wey Allá wey No, 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 no Ah, no, no Acá están eh Acá vienen estos vatos wey Van para allá wey Aquí vienen wey Pues yo diría no, de una vez, ¿no? Vamos, 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 vamos. ¿Será que lo voy a buscar, güey? Voy a ir por él, güey, voy a ir por él. Vete a donde... Mira, demata a ese vato que está en el suelo, güey, ahí. Lo está reviviendo, güey, puta madre, güey. Voy a revivirlo, voy a revivirlo, güey. Mira, si quieres, bueno. Sí, güey, estaba bueno ahí para sacar alguna kill, güey. Necesito un nuevo ángulo en esto. Vamos a revivirlo, güey. Espérame. Voy, carnal, güey. Aquí hay gente, güey. Aquí tenemos buen lugar, eh. Está bien, ajuste sus skills. They're far. Ah, no es una buena comunión con la Tierra. Ahí está. Ok 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 Wanta Wanta Opening fire Pekas Tagged him Just try and hide with that shiny tag on you Let's head that way Body shield here Sentinel R3R1 Shield battery here I can make use of that Yo estoy acá, carnal. Es que hay que esperar, güey. Todavía quedan varios equipos, güey. Yo diría que nos hubiésemos aguantado aquí, güey. Alabero, voy a tener que ir con ustedes, güey. A la verga, 117, güey. Ya sí, ya sí, ya sí, ya sí. está la gente aquí arriba, abusado esto voy a estar aquí, pónganse el usado voy con Slaizen, voy acá con este vato se quedó tocado, acá estaban afuera están de este lado, aquí afuera aquí, vamos vamos no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡ kinetic en secreto! ¡Xipmana la Cadena! ¡程 debe estar en uno! ¡Suscríbete! ¡ mesh entretenece preguntas! Estos son los campeones de Apex. Nada más dos kills y se me lleva el tren.